con permiso de la presidencia antes me atrevo a hacer un atento exhorto a la presidencia hubo una expresión fuera del lugar del presidente Arroyo después de que una legisladora ejerciera libre expresión en esta tribuna con música y no es correcto que quien dirige la máxima tribuna de la nación haga mofa y provoque al congreso con comentarios sarcásticos porque la obligación del presidente es salvaguardar y respetar los derechos de los diputados. Dicho lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, es menester expresar de frente a la nación y de cara a nuestros electores, de cara a nuestros distritos y comunidades, las razones de nuestra firme oposición a este conjunto de reformas. Una reforma que presume de insertar a nuestro país en la modernidad, pero que en realidad, mientras estén vigentes, de acá la consulta por supuesto, no someterán a una sofisticada forma de neocolonialismo. Una reforma que presume sentar las bases para garantizar la soberanía y sustentabilidad energética, pero que en realidad, mientras estén vigentes, nos insertarán en un modelo de expropiación de las reservas petroleras y de predación de nuestros recursos naturales. Una reforma que presume estar orientada a propiciar el desarrollo y elevar la calidad de vida de los mexicanos, pero que en realidad, y queremos insistir, mientras estén vigentes, propician formas abiertas y encubiertas de despojo, hipotecando el futuro de millones de mexicanos. Despojo abierto de una parte significativa de la renta petrolera. Despojo abierto del agua y los recursos naturales por envenenamiento y contaminación. Despojo encubierto de los recursos, la propiedad y el territorio por causa de utilidad pública. Despojo encubierto bajo el terrible eufemismo de ocupación temporal. Llama la atención, es este delicado tema que ni siquiera por pudor o por simulación, las centrales corporativistas que dicen defender los intereses del campo, metieron las manos para defenderse. Allí tenemos a la Confederación Nacional Campesina. No engañen a los campesinos, las actividades productivas del medio rural no pueden convivir con las actividades extractivas, mucho menos con la extracción del gas shale. La figura de la ocupación temporal, además de evitarle al gobierno, engorró sus trámites y negociaciones para establecer indemnizaciones, le endosará a los legítimos dueños de la tierra la responsabilidad de remediar el sitio que seguramente terminarán contaminando. Esta es justo la experiencia vivida en Nigeria. Ni modelo brasileño, ni modelo nigeriano, el modelo a replicar en la forma energética es justo el modelo nigeriano. Y allí están los resultados en términos de calidad de vida de los nigerianos. Y allí están los resultados en términos del desarrollo socioeconómico de la mayoría de los pobladores de ese país. Y allí están los obscenos actos de corrupción de la oligarquía política y empresarial de aquel país africano. Nigeria será nuestro espejo, pero no será por mucho tiempo, si bien los defensores de estos cambios son ahora una mayoría parlamentaria convertida en cofradía, no son ni representan una mayoría de voluntades. La consulta popular del dos mil quince lo demostrará. Allí nos vemos. Es cuanto.